Tienes que sintonizar la aldea del sonido porque puedes ganar boletas para el concierto de Ozuna próximamente, así que sintoniza. Vamos todos para allá. Señores, miren, uno de los nuestros de acá del patio, que le vean como un loquito viejo quizás acá por su forma excéntrica de ser hoy convertido en toda una de las figuras del mundo de la moda internacional en las grandes pasarelas, es parte de Kiko el Crazy. Todo un ícono de la moda. Ustedes lo ven con diferentes diseñadores desfilando a bien, bien, con altura. En la entrevistó Tony Dandrade. ¡Qué bien! Hablaron de todo un poco, pero llamó la atención, como diría Luz García poderosamente, donde habló de Yailin y Tecachi, una carta de ruta que hay que deportar y prohibir la entrada. Estoy de acuerdo. No, porque le hacen la pregunta. Tony le dice, ella, háblame de Yailin, y él por una cara y voltea la cara otra vez. ¿Por qué, en serio? Y dice, literalmente, a Yailin hay que darle una carta de ruta de la República Dominicana y a Tecachi hay que darle un impedimento de entrada de por vida a la República Dominicana. No le hagas esa pregunta a más nadie, Tony. Tú como dominicano, que ellos nos degradan. No le hagan más esa pregunta a nadie, por favor. Una sola galleta. No le pregunte por Yailin. No, además, está bien. ¿Qué pasa? Que un recurso que, vamos, incluso usamos siempre toda la vida, cuando viene un invitado siempre nos pone terceros. Sé un tema en boga. Siempre pone terceros, cuartos, quintos, y a veces incluso el público dice, ah, pero esa es una entrevista, nada más habla de fulano o de fulana. Es el entrevistador que te pone a ti el nombre de Yailin. Lo que diga bueno o malo, y va a ser noticia, porque Yailin es la noticia. Déjame responderle a Kiko. Kiko, mira, independientemente de que estemos hartos de Yailin, no, de que ella ponga pila de huevo, es dominicana igual que tú. Inmediatamente usted sale de su patio y le preguntan por su gente, usted debe, con elegancia, con altura, responder sin tener que denigrarla, porque fuera somos hermanos todos. Aquí nos matamos. Aquí Yailin me tiene alta, aquí Yailin, pero allá tenemos que demostrar que somos unidos, aunque nos estemos matando aquí. Pero es lo que sentía, Yailin, no, 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 no. Es lo que siente su corazón. Esa no son forma, por eso es el problema, que nosotros no nos apoyamos, porque cruzamos el océano. Pero lo que dijo de Tecachi está bien. Después que el dominicano cruza el océano, es enemigo del dominicano, cuidado con eso. Usted debió de manejar esa respuesta. Claro, no, no, debió de manejar esa respuesta. Sí, pero lo que dijo de Tecachi está bien, lo que dijo de Tecachi está bien, Tecachi que llevase lo de aquí. Pero Yailin como dominicano y él como caballero debió de referirse, de otra manera, es mi humilde opinión. Humilde. La última vez que hablamos, aquí siempre se hablaba de Yailin. Aquí el guión era Yailin, de todos los programas de esta empresa, de todo. Cuando era parte del algoritmo, Yailin ya no es parte del algoritmo. Hablar de Yailin es hablar ya de nadie. Y se demostró con el video pasado, cuando hablamos de Yailin. O sea, debimos pasar ese tema, porque la gente ya no quiere estar bien. A la gente ya no le interesa a Yailin. Ya. Aunque le duela al Tinchivirica, ya es época pasada. Y mira que por cierto, Yailin sigue siendo noticia. Es verga que es desagradable. Sí, porque inmediatamente el rojo vivo es bueno. Que es desagradable. No, porque ellos van a insistir hasta que ya no quede una gota. Es imprimida hasta el final. Hasta que ya no quede una gota. Pero ellos saben perfectamente que en cualquier momento le dicen, mira, ya no, porque ya no, ya no, ya no es factible. Tú sabes que. Ya no hay forma de sacar. Ya. Yo vi un en vivo de Yailin como en el baño, maquillándose, muy natural, muy chula, como que siendo ella como que sin porse, incluso hasta no tenía filtro, tenía como una buena luz de frente en la meseta del baño. Entonces luego de, entró Dani, como él dice Dani, Daniel entró y él bien besó como a bailar con él. Y le dice que fue toda la música, siéntela. La música es como tan enamorado, tan que no. Sí, es tan light. Ellos así. Tan light. Hasta el próximo patazo, sí, claro. Así. Ese es el ejemplo vivo. Mira, desde el momento, la primera vez. El ejemplo vivo de una relación tóxica. Yailin siempre se decía, con Anuel, con el otro, con Sammy, con Sammy, con otro, hasta con Abil, con quien sea que ella estuvo, siempre se decía, siempre se decía. Y nadie, y nadie, como que la gente seguía con el buh, 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 hasta que salió el video de Yailin llorando y dándole fuetazo al otro y diciendo que él la golpeaba. A partir de ahí que ella regresó con ese señor, Yailin empezó a morir. Pero tu amiga. Para el interés de la gente. La amiga regresó con su marido. Para el interés de la gente. ¿Cuál amiga? ¿Cuál amiga? Exacto. La amiga de nosotros. Pero habla con él. No, pero es que... Pero que estamos hablando de otra cosa, de algoritmo. Tamara nunca ha sido parte del algoritmo. Tamara nunca ha sido importante para el algoritmo. Estamos hablando de Yailin. ¿De qué no me refiero a eso? Yo sí, yo hablo de eso. Yo hablo de eso. Entonces, Yailin, desde que se vio esos videos de Yailin, aguantando que le daban golpe y que le daba golpe al marido y que después, automáticamente, a los dos días, ella regresa con el marido, desde ahí empezó a morir Yailin. Pero hace muchas como Yailin. Sí, yo lo sé. Pero estamos hablando de otras cosas, del algoritmo. Oíste. Que hay mujeres que las golpean y regresan con el marido. Claro, todas. Porque hubo una que aguanto 10 años. La mayoría, exacto. ¿Qué pasó 10 años? ¿Quién fue esa? Entonces, yo estaba hablando del algoritmo. Ella ya no es tan importante para los views ya, sí, claramente. Y Kiko, cuando tú lo buscas, Kiko lo que le dice, no, no le pregunte a nadie más sobre tira dominicano. O sea, y porque diría Kiko, óyeme, esto es uno de mis mejores momentos, independiente de la música, porque también él ha sacado temas y le está colocando. Se ha diversificado. La industria, a nivel de moda, lo busca, lo solicita, al igual que Toquilla. Concho loco, resalta mis pasarelas, lo que yo he hecho, y olvídate lo que está en el patio, en el mamboteo de los... Saca. Pero fue lo que acabo de decir. Pero no es la culpa de Kiko, porque Tony Dandrade como periodista... Tony Dandrade tiene su trabajo. ¿Todo lo hizo? También, porque tú también está colocando algoritmos. Señores, y lo logró porque estamos hablando de esa pregunta. Lo que pasa es que la forma de Kiko responder, señores, no fue la correcta. ¿Para ti? No, debió de manejarse con altura. Lo que pasa es que Yalin ha dejado este país en vergüenza, mi amor. Eso es lo que pasa. Pero que no corresponde a nosotros en el extranjero decirlo. Ok, no, perfecto. Pero él habla desde ese punto es que él habla. O sea, él no habló ni siquiera de odio. Ahora, cuando se refirió a Tecachi, sí. Él no la denigró. Porque Tecachi ni siquiera es dominicano. Es un asqueroso. Entonces, él debería nunca, nunca, poder impedirle regresar a este país. No. Ya, se está. Y, Yerida, atento a que sea dominicano. Yo, porque, ah, tú eres dominicano. No, hay personas que no me identifico con ellos, que no me representan. No me representan. ¿Es verdad, Yerida? Sí o no. Además, él no la degradó. Que le den una carta de ruta. Porque estamos hartos de Yalin. No, pero ella es dominicana. Ella no tiene que ser de aquí. ¿Quién te supa ahí? Para que se vaya un poco, fuera de aquí. Pero de Tecachi, sí. ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo que yo vaya a le traer y me pregunte por la Berni? Ay, fabulosa. Y por dentro, queriendo hablar. Y tienes que decir, no puedes decir otra cosa. Ay, fabulosa. No puedes decir otra cosa mala. Tengo que disimular. Porque, ¿sabes? Si hice algo malo, venga aquí, te extraño. Si digo lo que siento, me voy a traer ya. Te extraño aquí en el programa. ¿Con la Berni no? ¿Con la Berni no? No, pero ella es capaz de ir y de trozarnos, ella. ¿Pero tú fuiste capaz de decirte a Gary que no me invitaras para la rueda de prensa de mañana? ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Y cuál rueda de prensa? ¿Cuál rueda de prensa? Oye, me lo digo yo a Gary. Le digo yo a Gary. No, no, no. Lo pasa bien. Deja, explica, explica libremente. Sí, que el público lo sepa. Sí, dale. No, no es público, acuérdate. Dale, dale, dale. Le digo yo a Gary que viene una rueda de prensa mañana y estoy confirmando. Ok. Este dice, como que le hace seña, ¿para qué lo invitaste? Este no sabe qué hacer ni qué decir porque ya yo me di cuenta. Y me dice, no, que es para la invitación de los soberanos. Porque, te juro a Dios, este señor no quería que yo brillara mañana. ¿Ustedes todavía no han superado los problemas que ustedes han tenido? Yelida y José Ángel. Yelida y José Ángel. Bueno, pregúntale a ellos. Yelida y Negari. Un hombre que ya hasta se murió. Ustedes simplemente llevan una relación laboral, política y punto. Somos diplomáticos. Pero en verdad ella no es una persona que tú aprecias. Pero tú no oyes que le estás diciendo. No, pero te voy a decir una cosa. No hay nadie en la paz de la tierra que hasta este momento yo le tenga odio. No, yo no estoy hablando de odio. Pero tú la aprecias. Diferencias, sí. Pero Yelida me llama en este momento, dio la guarda y la libre. Que le pasó cualquier cosa. Nada más sí. No, 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 para que tú me entiendas. Para que tú me entiendas. Nosotros no. Se acaba el programa, hablamos si acaso en el grupo. Más nada. Pasa algo, ya sea a mí o a ella. Y nos vamos a llamar. No podemos matar y decirnos perro muerto. Y decirnos todo aquí. Y decir el edificio. Ay, se mataron. El pájaro, el cuero. Ay, ¿qué le pasó? Pero el otro día normal. Porque ya son muchos años. El síndrome que atacó a Vitali. Esa todo el mundo que está atacando. La situación de ustedes dos, perdónenme, que fue por un hombre. Mucho. ¿A quién le afectó más a ti o a ti? Tú vas a decir que no, que no fue por un hombre. ¿Fue por un hombre? ¿Pero cuál de todos? Era Mario de ella. ¿A quién le afectó? Él tuvo mucho marido. ¿A quién le afectó más? Ey. ¡En la casa de él! ¡Del Mario! ¡A quién le afectó más! Dice él. ¿A quién le afectó más? ¿Eh, Bernie? Yo te vi. ¡No! Yo te vi. Mi amor. Bernie, ¿a quién le afectó más? Esa situación. ¿A él no le afectó? A él, no. No, yo soy en mi cuarto. O sea, es el tipo de gente que después está viciado de ti. Ajá. Hoy, ¿tú hiciste algo malo? ¿Mañana ya te borró con mierda? Él se trancó. Te borró con mierda. Él se trancó con uno mío en mi casa. Él es así. Él se trancó con uno mío en mi casa. Y ella se trancó con uno mío en mi casa. ¡Ah, no! ¡La venganza! 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 ¡Ya! Cuando voy a abrir la puerta. Cuando voy a abrir la puerta, tenía seguro. Ah, tú ahí. ¡Es mi propio house! ¡Abre! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Qué bonita tú eres! ¿Quiere coger el dedo y él puede coger tuyo? ¡No, no, no! ¡Qué linda tú eres! ¡Es mi casa! ¡Qué bonita tú eres! ¡Hijo, es mi hija en tu casa! ¡Ay, ay! ¡Ponte de rodillas y pidele perdón a Dios! ¡No, pidele perdón! ¡Y que te cerraga en la tierra, maldita! ¡En tu casa! Y con todo y eso, José Ángel, mira lo que dice que iría... Sí, claro. Yo también. Yelida, si de madrugada, Yelida me dice... Yo salgo con mi vática de seda, camino esa doquinita... ¡Es verdad! Tú me puedes llamar a mí también, de madrugada, no hay problema. No, no, a ti no, porque sabemos lo que tú me llamas. Tú estás muy lejos. Sabemos detrás de Kiko. Tú estás muy lejos. Puedes llamar de mano. No, yo soy el menor, que lo llame él. Así yo te llamo. Y usted, yo, pero no, de verdad. O sea, al final, al final... No me llames de madrugada. ¿Eso te puedo llamar? ¿Estamos más cerca? ¿Estamos más cerca? No, ya no es tú. Estamos hablando ya de Kiko ahora. Y de Yaelin. Pues bien. Al final esa pregunta... Ok, gracias. ¿Tienes como una necesidad de que te llamen? Sí. ¿Quién yo? ¿Tambante de amor? Y eso, que dice el que duerme acompañado, ¿yo lo entiendo? Yo tampoco. Él vive como hábito, como necesitante. Así. ¿Sexual? ¿Déficit de atención? Un abrazo de grupo. Vamos a hacer una... Vamos a parar, vamos a un diván. Vamos a un diván. ¡Un abrazo de grupo! 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 ¡Te amamos, mi amor! ¡Te amamos, mi amor! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡A la verdad que esto es un manicomio grande! ¡Soy sano ya! ¡Es tu un manicomio, señores! ¡Un abrazo de grupo! ¡Se le dio su abrazo de grupo! ¡Veníte de ellos primero! ¿Porque fue el primero, idiota? ¡Ya, que estamos felices! ¡Vas a estar feliz y a perder ahora! ¡Ya! ¡Me siento bien! ¡Señores! ¡El abrazo es lo que diría con ustedes desnudos! ¡No! ¡Era un abrazo así grupal! ¡De compañeros! Acaba de desestresarse, no nos volvamos a estresar. ¿No sabe qué pasa? Que hay noticias que drenan, le drena uno, nos cargan. Hacemos farándulas. Pero no es fácil. El día a día. ¿Cómo? ¿Qué fue? ¡Ay, Dios! ¡No fue! ¡Ya! Él agarre y hace esto. No, fui yo quizás sin el... ¡No! Quizás sí. Y no se lo voy a explicar al público lo que él acaba de hacer. Ya lo vieron. ¡Ay, olió bien! ¿Que te metió la mano para atrás? ¿Hasta el fondo? ¿Y pasó de largo la paro dijo él? No, pero Ibarra, a donde tú has llegado. Pero que permito. ¡También permito! Metiéndola al bloque. Mira, no fue Yelida la única vez que lo he convertido. La José Ángel tiene una faldita. Fue a José Ángel que... Yelida, que toma sin panties. Metió la mano a otra forma. Metiéndola al bloque. No te quería tener mucha información para que ahora. Se ponen los cuatro dedos juntos, me dijo él. Y eso sí. ¡Señores! Lo tuyo es un puño. Un pie. Un pie. Un pie. Puño no. Puño es muy lili. ¡Señores! Señores, señores, si hubiese sido Yelida de verdad, hubiese desaparecido, Iván. No te hubiera ahí sentado. ¿Por qué? ¿Cómo así? Se hubiera ido entero. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ella ve una cámara! ¡Anda a la cámara! ¡Y la sorbió! ¡Gari! ¡Gari! Ella superó. ¡Gari! ¡No soy espejo! ¡No te proyectes! ¡Gari! Pero ella superó. ¡Dile! ¡Gari tiene una necesidad sexual! ¡Ay! No poder cumplir su fantasía, tiene una frustración. ¡Dile! ¡No puedes llegar a ser como yo algún día! ¡Dile! ¡Dile! ¡No soy espejo! ¡No te proyectes! No, porque él quisiera. Pero díselo. ¡Muy bueno! ¡Pues díselo, estúpida! No soy espejo. Mira, tú quisieras, porque tú eres muy bueno. A la media hora. Dile, amor, dile, dile. Tú quisieras tener este cuerpo. Vamos, mamá, mamá, dile. No soy espejo, dile, mamá. Vamos, dile. Yo no soy espejo. La negra tiene tus manos. Tú cállate también, yo soy un ñenico. Ah, pasa, doña. Te estoy ayudando a caminar y me está empujando. Te repito. Está bueno, por lambona. Le voy agarrando la silla de ruedas y me está empujando. Pero tú no te siguieras. Ayer viene Tommy, lambón. Hoy viene la Bernie, también la mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esas dos gentes? Que tú ayer de lambón, de Tommy, y hoy de Bernie, de lambona. Está bueno, por eso ella ahora te tuye a ti. Porque querías arruinarme a mí. Que me tuyan a mí un día, no importa a ti todos los días. A mí no importa un día. Señores, vamos a poner la pausa. No, no pausa, no. Esto es lo que va. Los consejos de la Bernie en el aire, 809-566-9393. Pídale un consejo a la Bernie. Hola, que como tú eres empleado, es obligado. Es que tú eres obligado. ¿Serio? A mí nunca me dijeron esto. Vamos a ver qué tan lúcida está la Bernie hoy con los consejos que le pido. Lucidísima. Mira, él te está tirando mucho. Parece que él sabe que tú quieres que pongan a Michael ahí. No, no, no. Ella sabe que ayer se fue. No, mi amor, te va tú. Ahí va él. Y allí va la otra. Vete de aquí. Vamos a ver. Ahí va él y la otra. Que vino otro día. Hace el show. Los consejos de la Bernie. Adelante. Hola. Hola. Está gozando. Ay, qué bella. Cuéntale a la mujer de la vida alegre. Mi amor, no es para un consejo, pero simplemente para felicitarlo a todos. Me encanta su programa. Los amo, Bernie. I love you. I love you, mami. Felicidades. Gracias, mi amor. Qué bella. Próxima llamada. Los consejos de la Bernie. Bernie, buena. Cuente. Yo quiero pedirte un consejo a ver qué yo puedo hacer. Que no sea mala palabra, para que no volate. No, no, no. Mira, la mujer mía tiene un viejo enamorado de ella que está allá afuera. Y él le manda su cosita y le manda su vaina. Y ella me lo dice todo a mí. Entonces yo tengo miedo, no sé si eso vaya a ir más para allá o qué. Dime que tú, ¿qué tú crees que yo pueda hacer? El consejo para ti es que te sinceres con tu mujer. Que hables claro con tu mujer para que ella tenga el coraje y el valor de decirte que ya se cogió al viejo. Hace rato. Hace rato que se lo cogió porque nadie envía dinero ni que por amor al arte. Así que ya tú sabes, dile a tu mujer que te diga, a ver qué es lo que, y si le gusta con el viejo, porque es harta de hacerlo con él. Próxima. Buenas, buenas, mis ardianos. Hola, mi amor. La llorona de Orlando. Llorona. Llora, more. Mi bella, cuánto te extraño. Ay, mi amor, registro. Dámelo un consejo a Santiago Matías, por favor. Pues te voy a decir por qué. Lo que se le viene a los foques con el doctor Natra es para matarlo y va a necesitar mucho apoyo y mucho consejo. ¿Cómo sí? Anoten la fecha. Su mejor amigo, supuestamente amigo, viene con una traición grande. ¿Qué? Ay, mi amor, ella leyó. ¿Dónde tú le intereses? Y le estoy diciendo, o grabenlo, que el doctor va a ser lo más grande. Eso que pasó con vaqueroa y con el lápiz, no va a ser nada comparado con el dolor que le va a causar. ¿Pero qué fue? Leíte la taza, tírate las cartas, los caracoles. Todo. Óyeme, hace días que estoy tratando de comunicarme y no he podido hasta este momento para decirle esto y míralo que, míralo, una cosita que, ay, 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 yo me hizo. Pero dilo, ya. Está erizada, tranquila. Yo me hizo, viene una cosa grande. Pero en que tú te vasas. Ella se comunica con los caracoles. Ella se comunica con los caracoles. Y te voy a decir, ahí está la prueba, Santiago Matías, siempre ha sido Santiago Matías y nunca ha querido pertenecer. Es quien es detrás y delante de las cámaras. El doctor Matras no. Y las personas que lo conocen, como ustedes se acercan, saben que no es lo que él quiere vender en las cámaras. Viene el tablazo. Dale. Anote la fecha. Santiago puede esperar una traición hasta de Chari. De él no. Llévate de mí. ¡Buenas! ¡Hola, chiques! ¡Hola, chiques! Chicos y chiques. Chicos y chiques. Bueno, mira, vámonos para el pasado. Vámonos a ubicarnos ayer en Sin Filtro. Si tú hubieses sido un diablito así, ahí al ladito de Beatle, en la orejita, ¿qué tú le hubieses aconsejado? Porque yo le quería volar. Ahora, ahora, dale, ahora, arrancasela, 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 ve con el cuchillo. Calabla el cuchillo ahí en el cuello. ¡Ay, me queda solo volar! ¡El diablito, el diablito! ¡Que no tiene un angelito y un diablito! Ese es el diablito. Entonces, el angelito diría... ¿Qué estás esperando para hacerlo? Es ahora, el diablito. Es cuchilla, la cuchilla, la de huella, la de huella, la de huella, dale, dale, dale. Y yo, entonces, el bueno. Es ahora, mi amor. Ahora o nunca. Pero mira, el angelito y el diablito. Lo mismo. ¡Es el rebe! Yo soy el angelito, soy el diablito. ¡Es el rebe! Entra a mi DM. Para que tú veas aquí en el diablo. Adelante. Buenas, Berlín. Cuente. Mira, aconsejame a los directivos, al Canal 11, que Robertico el domingo se dio cacazo con esa transmisión que se veía fatal. Eso, ese canal ya no está de nada. Uy. Pero, ¿qué le puedo yo consejar a esa gente? ¿A los horribios? A los... Sí, no, no. Que trabajen con la calidad de la imagen, quiere decir él. Sí, no sabes. Hay que ver dónde estaba él. Lo mismo le ocurrió una vez a Colorvisión y pasaron como 20 años. Así. Entonces, ahora ya está remozado. Yo menos que ese canal, en cualquier momento ellos van a decidir, vamos ahora a invertirle de nuevo y ponerlo actual. En cualquier momento. Lo que pasa es que la televisión no está dejando nada, señores. Eso es lo que pasa. Vamos, próxima. Hola. Hola. La Berni. Acabó con tu. Salón. Cuente. Hello, hello. Yo, Gené. Cuente, Dios, Gené. Él siempre llama, mi amor. Bernie, yo quiero un consejo para Michael Jackson y, ¿qué sabe? A la que le dice, Santiago, no quiero decir el nombre. Y Ivonne, que quieren entrar en discuta para subir el algoritmo, pero que eso no se va a prender. Quieren tumbarlo a ustedes y a los Fox Media Group, él es el número uno. Aconsejame esa gente. Ya entendí. Bueno, tienen que ir a Haití. Tienen que ir a Haití las dos. Y desde que cruzan el río, encuerasen pelotas. Y caminar todos los pueblos, todos los pueblos, hasta que lleguen donde la bruja, encueritas en pelotas. Y entonces allá va a aparecer un, ¿cómo se dice? Un varón. ¿Cómo se llama eso? Un, 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 eso en la brujería, un varón. ¿Cómo es? Un varón del cementerio. Bueno, una vaina de esas, de, 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 de los, de los, de los hombres así granditos así. Muy chamán, muy chamán. Ajá, un barracuco de eso. Un barracuco, una cosa así grandísima, con una cosa de ese tamaño, y tiene que ponerse en cuatro para darle a dos. Pa' que quizás, pa' que quizás, pa' que quizás logren algo con el algoritmo, porque ustedes no, el algoritmo ni sabe que ustedes existen.